Hola, nosotros somos Bruno y Joel Y ahora mismo comienza el reto de 24 horas Siendo personajes de Among Us Esto va a ser muy difícil porque los trajes son muy calurosos Y el impostor podría matarnos en cualquier momento Vamos a entrar en Omegle y vamos a hacer bromas Ey, quizás ella es la impostora Yo no soy impostora ¿Dónde fue que hiciste tu última tarea? En la electricidad Yo voto que es ella la impostora ¡Ella es la impostora! ¿Estás haciendo experimentos? Bueno, ahora mismo estoy completando mi tarea ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¡ay, no me voy a matar! ¿Qué está sucediendo aquí? Es mentira, yo me iba a matar ¿Quién intentó matar a quién? ¡Oca el rojo! ¡Oca el rojo! ¡Oca el rojo! ¡Oca el rojo! ¡Ay, mira! ¡Yo salvaste la vida! ¿Qué? Estoy buscando de impostor ¿Son de YouTube? No, no ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡Nos salvamos! Soy un fantasma, soy un fantasma, soy un fantasma Estoy buscando de impostor ¿Qué? Estoy buscando al impostor Trancó como que deja de ser tan nerd Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, amiga, ¿qué tal? No, no te he hablado a ti ¿Qué pasó aquí? ¿Quién lo mató? Siento que va a aparecer en YouTube De cada cuatro personas, una siempre es el impostor Yo no soy Tú eres Yo tampoco No, yo no soy impostor ¿Tú eres? No, yo no soy ¿Qué me dices tú? ¡Sí, yo estoy impostor! ¡Ya sabía! ¡Reportadísima! ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Me alegro Yo por aquí haciendo algunas tareas Ah, bueno, sí Todos tenemos tareas en nuestro momento ¡Ah! ¡Ah! ¡Encontré un cadáver! ¿Quién fue? El verde Es el marrón, es el marrón, es el marrón ¡Él! No, no fue él Está allá ¡Maldita sea! ¡Ah! Han ganado los impostores Ahora voy a tu casa a matarte también ¿Qué? Llegó el momento de poner tu velocidad a prueba Tienes 5 segundos para dar like Suscribirte y activar la campanita ¿Crees que lo puedas lograr? 5, 4, 3, 2, 1 ¡Wow! Ok, vean lo que tengo aquí Esto es algo que creamos nosotros Es un cañón de papas Y lo más increíble de todo esto Es que no solo dispara papas Dispara cualquier cosa que tú pongas aquí Así que ahora mismo vamos a probarlo Lo primero que vamos a disparar va a ser este tomate Lo encajamos aquí Ok, ya está el tomate aquí dentro Entonces lo que tenemos que hacer es echar un poco de aerosol aquí Ok, aquí vamos Vamos a ver qué tal dispara esto En 3, 2, 1 ¡Oh! Ya saben que en este canal nos encantan las sandías Así que vamos a utilizar una para hacer algo muy divertido Te dije que estaba demasiado arriba ¡Fallamos! Pero wow Salió durísimo 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Es que es inmune! Normalmente las sandías no sobreviven a nuestras pruebas Pero esta sobrevivió Podrá vivir ¡Bro! ¡Es el impostor! ¡El impostor! ¡Disparale! ¡Disparale! ¡Descubrieron al impostor! ¡Descubrieron al impostor! Javier, es el impostor ¿Qué? ¿Quién es el impostor? ¿Es el impostor? Sí Javier, maldito impostor Yo no soy el impostor ¡Oh! 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 ¡Le voló un diente! Me las vas a pagar ¡No! ¡Deberían calmarse! ¡Esto es la lucha libre! 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 ¿De dónde salió esa mesa? ¿De dónde salió? ¡Ah! ¡No me pagan para esto! ¡Renuncio! ¿De qué? ¡Renuncio! 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 ¡Se está yendo! ¡Javier, disculpa! ¡Me molesté por lo del diente! ¡Javier, no renuncie! Maldita sea, Bruno Nos pasamos Creo que esta vez Sí renunció ¿En serio? ¡No renunció! ¿Renunció? ¿Ah? ¿Quién será? ¡Javier! ¡Javier! Pensé las cosas en caliente Y no voy a renunciar Ustedes me necesitan mucho Eh, bro La tenías que pensar en frío No en caliente Sí Y además No te necesitamos Bro, sí me necesitan Y yo pienso en la temperatura Que me dé la gana Además, volví por ustedes Porque me necesitan muchísimo ¿Qué? Tranquilo, tranquilo ¿Cómo harían esto sin mí? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Lo conecté? Eso lo hace cualquiera ¡No! Está bien, sí Te das razón Te puedes quedar si quieres O sea, para eso me pediste que te grabe Ponte una camisa Y tú tienes que poner los pies Y tú tienes que poner los pies Ok, listo ya, Bruno ¿Qué? Esta mesa es resistente Nos salió de ese de como queríamos Mariana, ¿tás bien? A mí no me pagan para esto Yo renuncio Ok, llegó el momento De hacer un poco de skateboarding A silencio y déjame concentrarme Mi rodilla Renuncio Javier renuncio Bro, hiciste que Javier renunciara Renuncio Si vas a renunciar, deja de decirlo y hazlo de una vez No, me arrepentí, en verdad no voy a renunciar Pero quiero un aumento El impostor El impostor El impostor Guardo de esas tetillas Ya me puse serio Superman Hijo de... Maldito impostor Bruno echamos los de la nave Maldito impostor Largo de la nave Impostor ¿Qué? Acabo de renunciar Renunció de nuevo Javier, era jugando Javier Esta vez sí es en serio Creo que esta vez sí renunció en serio Pensé bien las cosas Creo que me va a quedar más tiempo Ok, en este momento Vinimos a un parque de diversiones Bruno, me quiero montar en los caballitos Yo no sé si tú te puedes montar ahí Creo que no puedes Porque estás muy grande Todo se puede En esta vida todo es posible Es lo más extremo que he hecho en mi vida Fue increíble Nosotros nos podemos subir en los botecitos O sea... Estos botes son para beber Pero nosotros nos queríamos subir los tres en uno solo Se hunde Claro Demasiado músculo para esos botes Sí, es que el está de España ¿Pero aquí sí nos podemos subir? Sí, ya sé Si, ¿sabes? ¿Puedes subir? ¿Sí? ¿Sí? Sí Las tres Nosotros nos podemos subir a un chico ¿Qué? Nada, nada, yo me identifico como una carpeta Sí Adelante Gracias No, no, no ¡No! 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 ¡ veel, no! ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ni en lo uno ¡No, no, no! Oh demonios, esa señora parece que está basándola muy mal Demonios, esa mujer si sabe como aburrirse Oh, eso estuvo bueno amigo Vueltas voy a dar, porque quiero vomitar Vueltas voy a dar, yo quiero vomitar Vueltas voy a dar, yo quiero vomitar Que vomita, que vomita, que vomita Estamos buscando a la impostora, no serán ustedes Porque si son ustedes vamos a castigarlas Hasta aquí este video, suscríbete, dale a like y comenta Compartir con todo el mundo Ya pasaron las 24 horas y como pueden ver nos quitamos esos disfraces infernales Que dan demasiado calor y te hacen sudar como un cerdo Sin contar que en ocasiones te hace parecer un idiota No, eso nunca Esperamos que hayas gozado, te queremos mucho Guapo, guapa Suscríbete en esta bola de aquí arriba También te recomiendo que veas este video, está muy potable Y si eres muy exquisito también tienes este otro que está muy bueno Adiós Suscríbete, comparte Suscríbete, comenta Suscríbete, comparte Suscríbete, comenta